Soy el licenciado Fabián Alércio Quintero de Antajé, subdirector de la Unidad Educativa Fiscal, Juan Luis Sánchez Mendoza Mero. En esta oportunidad, pues, dando testimonio de nuestros sinceros e intercederos agradecimientos a nombre de los directivos, personal docente, vicente, padres de familia y estudiantes a la Receptería del Pacífico, por su valiosa colaboración al dotarnos de un mobiliario, el cual, pues, redundará en beneficio de la niñez y el empujo que se educa en este canto.